hola estamos en el expo boat show dubai 2022 vamos a conocer un poco más acerca de los yates que se les puede customizar cuánto cuestan cuánto se tarda en entregarte una vez que lo compras puede tener una o dos cocinas el tipo de pintura detalles sobre los yates estamos en dubai s la las 2 a 2 1 2 a 2 2 Hola amigos, estamos con Brian, él es de Golfcraft, él nos va a hablar un poco acerca de los modelos y las diferentes opciones que tiene Golfcraft para nosotros. ¿Cómo estás Brian? Muy bien, muy bien y bienvenidos a Dubai Vote Show. Gracias. ¿Qué es lo que nos dice sobre las diferencias de los boats de leisure a los grandes yachts que Golfcraft tiene? Sí, Golfcraft, es bueno tenerlo aquí porque es también nuestro aniversario 40, así que es un momento muy especial para nosotros. Ahora, para mostrar nuestros productos, como saben, nuestro punto de vista es que estamos muy bien en fibreglas. Plus, el tamaño que nos ofrecen es de 31 feet hasta 175 feet. Así que cuando vayas a la shipyard, no te vas a ir sin un barco. Así que vamos a empezar con los pequeños, o las leyes de los boats. Así que es Silvercraft, tenemos 31 feet, 36 feet. Tenemos el centro de consolas, tenemos el cartón también. Y luego, si vamos a Catamarans, estamos intentando mejorar los modelos. Como tenemos muchos nuevos modelos aquí, podemos ir a otro lado. Luego, vamos a la Orix. Así que estos son los cruisers, o este es como tu intro para llegar a los grandes yachts, ok? Tenemos interesantes yachts aquí, como tenemos este legendario Oryx 36, todos en el GCC conocen esto porque es como un tanque. Quiero decir, tú compras esto y luego disfrutas para el resto de tu vida. Sí, sí, es una batalla tanque. Este es el Oryx 42, es casi el mismo modelo, y luego tenemos el Oryx 379, que es la nueva generación. Luego podemos ver sobre eso, y luego tenemos aquí el Nomad. El Nomad es el SUV, lo que llamamos como un tipo de aventura, la forma de la hull, es especial. Y bueno, aparte de ser especial, lo que significa que el diseño es para ir a la distancia. Ok, así que puedes ir a la distancia, no es solo para estar muy cerca de la costa. Lo que tenemos aquí es este Nomad 70 SUV, este es el número 1, también tenemos el Nomad SUV 95, que está ahí. Y luego, hablando de la Majestía, de supuesto, esta es nuestra lista de glamouros de yachts. Ok, el luxurioso. Muy bien, muy bien, muy bien, con el margen y todo dentro. Bueno, en realidad, está siendo oferdad todo el camino. Claro, cuando vas a ir, es siendo más intricate, ya sabes, siendo la Majestía en todo esto. Tenemos el 120, creo que este es el mayor de la ciudad aquí en el show. Vamos a llevarlo a México. Sí, eso es muy bien. Vamos a ir a visitar el barco muy pronto, tenemos el 100, la Majestía 100, tenemos la Majestía 162. Bien, bien, y lo que puedes decirnos acerca de la Golfcraft, que es una marca de UAE, que está basada en Humalcoyim, si es correcto. Eso es correcto, estamos basados en Humalcoyim. Y creo que el fuerte punto de la Golfcraft es que tenemos esta continuación de excelencia. Como veamos, esto fue algo de 10 años atrás, pero todavía está siendo amado. Cada año, tratamos de salir, como nuestro presidente dice, que antes, nos seguimos. Nos seguimos, 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 y nos seguimos, y creo que este es un día especial, y nos seguimos, podemos decir, que podemos hacer una tendencia. Sí, podemos empezar a liderar el mercado. Sí, es correcto, especialmente con este 175, la Majestía 175, la mayor compositiva del mundo. Y, sí, las cosas están mejorando. Estas no son palabras pequeñas, son muy grandes, son muy grandes, son muy grandes. Sí, sí, sí. Y, en la UAE, todo es posible aquí, hermano. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver algunos de ellos, y también ver los interiores, para escuchar más sobre los luxuriosos, y qué tienen que ofrecer. All right. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Esto fue el Majesti de Golfcraft Es un espectáculo de yate El precio inicial es de 8.3 millones de dólares Como pudieron ver es una belleza